Hay días en la vida que no se olvidan. Estoy seguro que siempre recordarás el día que empezaste tu camino profesional y quién te dio esa primera oportunidad. Tú puedes empezar aquí, en Banco Pichincha, como parte del programa Trae Mil Futuros Líderes. ¿Estás recién graduado o a punto de terminar tus estudios universitarios? No te preocupes si no tienes experiencia. Es más importante tus ganas de aprender y tu actitud para enfrentar nuevos retos. El mejor trabajo es el que te inspira, el que te ayuda a desarrollar todo tu potencial y te permite participar en proyectos que mejoran la vida de las personas. Tú puedes ser uno de los 40 seleccionados para vivir esta experiencia de 6 semanas que te marcará para siempre. Postúlate a la sexta edición del programa Futuros Líderes de Banco Pichincha, porque trabajar aquí es más que un trabajo. Banco Pichincha. En confianza.